¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, antes de comenzar con este video me presento, mi nombre es Colocesar, pero toda la Banta me conoce como Pachón. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Y bueno Banta, uh, ya estamos en inicio de semana, ya hacía falta... No, la verdad no hacía falta un inicio de semana porque siempre tenemos inicios de semana. Pero bueno, en esta ocasión les voy a contar una History Times. Por cierto, te recuerdo que todos los lunes habrá History Times. Y bueno, esta es la primera History Times que haré. Hoy comenzamos con todas las ganas, con todos los ánimos en esta gran semana. Y bueno, les voy a contar algo muy gracioso... ¡Gracioso! Algo muy gracioso y divertido que me sucedió hace mucho, mucho tiempo. Bueno, el título del video iba a poner mi primera borrachera, pero la verdad, o sea, creo que ya fueron muchos años de... Cuando fue mi primera, mi primera borrachera así de... ¡Woo! De muy pequeñito. Y bueno, quiero aclarar, importantísimo, quiero aclarar que no soy una persona alcohólica. No soy una persona que le guste tomar. Más bien, no tomo, no fumo. Pero esta fue como una pequeña circunstancia o momento que luego suele suceder, suele pasar. Pues obviamente, para que no te anden contando, no te anden diciendo, pues yo decidí probar y también experimentar a ver qué onda, qué pasaba. Pero bueno, les voy a contar una pequeña historia de mi borrachera. La borrachera, una borrachera muy divertida que me puse. En esta ocasión, bueno, no sé cómo decirlo. Si me acuerdo de mi primera borrachera que fue, creo que en la secundaria, se las contraré y recordaré más o menos cómo es. Pero bueno, podría decirse que esta es la segunda, pero vamos a decir que esta es como que la primera que me pasó cuando yo ya estaba haciendo eventos. Y bueno, todo comienza. No me acuerdo qué fecha comienza, pero yo me encontraba con un amigo que se llama Wilfrido. Ya lo estoy quemando, ya lo estoy quemando, pero bueno. El caso es que era un día muy normal, un día muy tranquilo, pero suele pasar que yo, obviamente, en ese entonces, antes de la cuarentena, tenía eventos todos los fines de semana, viernes, sábado, incluso hasta domingos. Entonces me iba a hacer mis shows. Pero en esta ocasión decidimos hacer, bueno, nosotros le decimos, o entre músicos, que es como que la ruta del sabor. No ruta del sabor porque van a haber muchos colores o muchas frutas o eso. Sino ruta del sabor porque, pues, tienes que ir a diferentes tipos de eventos, lugares, a tocar, a hacer show, animación, entre otras cosas más. Pero bueno, el caso es que Wilfrido me marcó por teléfono porque ese día, justo ese día, yo no tenía evento. Y me marca y me dice, Hola, Pachón, oye, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado el día de hoy? Y a lo cual yo le respondí, Ah, ¿qué onda? ¿Quién eres? Bueno, ¿quién eres, no? Y bueno, Wilfrido me dijo, Ah, es que te quería pedir si quisieras ser mi conductor asignado para llevarme a algunos eventos, Si te pago la gasolina, y que me cuides, entre otro tipo de cosas. Porque a mí me gustaría, pues, tomar unas pequeñas bebidas, en lo que voy a mis shows, me acompañas y todo eso. Y yo le dije, ok, está bien, perfecto, dímela ahora, yo paso por ti y ya nos vamos a los eventos. Y bueno, el caso que eran muchos, muchos eventos a los que teníamos que ir, no me acuerdo si eran como unos 6, 5. Bueno, el caso que Wilfrido ese día tenía muchísimos eventos. Wilfrido, si ves esto, te quiero mucho. Ya nos hace falta otra ruta del sabor. Y bueno, el caso es que fui por él y todo fue muy tranquilo. Me dice, me dice Wilfrido, vamos a, detente, porque íbamos a un primer evento, le iba a tocar con un grupo. Detente, compró unas cervezas y todo eso, y como yo era como conductor asignado, pues, obviamente que no debía de tomar, ¿no? Pero ya estábamos ahí platicando con Wilfrido, se tomó unas cuantas, fuimos al evento, fuimos a su show, todo salió tranquilo y normal. Luego me dice, vámonos al otro evento, nos fuimos al otro evento y nos paramos a, nos metimos como a un bar de esos bares así que te encuentras, ¿no? Entonces, el caso es que nos, que ya pidió unas bebidas y me dijo, quiero que te tomes una porque me estás acompañando, me estás haciendo el favor. Y yo dije, para no hacer feo, obviamente, pues, le dije, bueno, está bien, me voy a tomar una, el caso que me tomé yo como dos. Pero como yo no estoy acostumbrado a tomar, yo ya estaba medio mareado. Entonces, el caso que me dice Wilfrido, ya nos tenemos que ir al otro evento. Él todavía sería como que más o menos bien, un poquito mareado. Ya, bueno, ya el caso que lo llevé al siguiente evento y también tocó todo bien, todo tranquilo. Pero en los eventos suele pasar que nos suelen invitar a la cena o algunas bebidas. Incluso a los músicos, pues, ya estoy hasta quemando a los músicos. Pero yo creo que esto se sabe, que a los músicos, pues, les ofrecen alguna bebida para que, para que sigan tocando con más ambiente, entre otras cosas. Bueno, el caso que Wilfrido, pues, ya se había tomado otras bebidas más. Ya estaba como un poquito mareado y me dice, vámonos al otro evento. Nos tocó en una, como, como esos antros y ya lo llevé. Y, obviamente, que me dijo, detente aquí porque voy a un six. Nos paramos a una, donde venden cerveza y todo eso. El caso que, que compró un cerveza y ya me dice, tómate una. Yo, no, porque voy a manejar. O sea, bueno, la cosa es que, que todo, todo estuvo tranquilo. No estaba yo, la verdad, no estaba mareado. Pero, obviamente, que cuando nos tocó, bueno, voy a adelantar todo eso. ¿Por qué se aguanta la rica si estoy diciendo? No, nada más, es que. A ver a, a Wil, así como que estaba muy enfiestado. No se dieron cuenta que se había echado unas cuantas. Y empieza a tocar canciones porque creo que les tocó música ska, un poquito de, de, de rock. Rock en español. Y yo me senté ahí viéndolo, pedí una, una bebida, pedí una Coca-Cola. Y, pues, obviamente que ya estuvimos ahí como disfrutando, distrayéndonos un ratito en lo que pasaba el evento. El caso es que nos, no sé si tengo fotografías y videos, obviamente que las estaré mostrando, eh, aquí en el video. Para que ustedes lo puedan ver y puedan más o menos como imaginarse cómo estuvo esto de la ruta del sabor. Y, bueno, el caso es que cuando ya estábamos ahí, me dice, Wilfido, nos toca un evento. Este evento sí era como a 25 minutos más o menos. Obviamente que en esos 25 minutos en los que yo voy manejando se le iba como que a pasar este, lo del, la, el alcohol, ¿no? Lo de la borrachera. Pero nos detuvimos a comprar otras bebidas más. Ya se fue tomando unas cuantas bebidas y yo ya, pues, yo lo iba cuidando, íbamos llegando. Y le dije a Wilfido, Wilfido, este, tenemos que llegar al evento y tienes que llegar muy bien. Pero me dice, Wilfido, justo antes de llegar al evento que nos paramos a otro lugar a, como, a entrar así para consumir. Y estaba cerquísima del evento donde teníamos que ir. Entonces el caso que, chicos, eso no lo hagan, eh, nunca tomen, nunca manejen cuando estén tomados. Y, bueno, el caso es que fuimos, es anécdota, eh, ya tiene muchos años. Y el caso es que fuimos, y, bueno, Anta, una disculpa, es que me habían llamado de mi trabajo, que voy a entrar un poquito más tarde. Entonces tengo más tiempo y ahorita voy a, pues, como que, tengo otra, nada, voy a ponerme a editar videos, no sé. El caso es que, bueno, ya les voy a contar porque ya se me fue la onda, a ver. Ah, bueno, ya me acordé. El caso es que llegamos, nos metimos, pedimos unas bebidas y yo le dije, me dice, Wilfido, porque obviamente que, que, que en ese entonces, pues, queríamos disfrutar el día. Y me dice, tómate unas para que estés en, en onda. Y yo dije, bueno, está bien, es como que un día así muy relajado. Y dije, perfecto, vamos a tomarnos unas cuantas. El caso es que, como yo no estoy acostumbrado a tomar, tomé como unas dos, creo, tres. Ya estaba yo mareado, 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 pero consciente, pero mareado. Todavía no me pegaba. Y, obviamente, que Wilfido ya estaba ya pasado de copas. Y cuando fuimos, ya, le dije, vámonos. Entonces, nos fuimos despacio, manejando muy despacio, porque queríamos llegar, obviamente, al evento genial. Y mi plan era que llegáramos al evento y hasta quedarnos hasta ahí, hasta que se nos pasara, el, se nos pasara, pues, obviamente, la, la borrachera. Ay, por cierto, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. No, mentira, ese día sí descansé en la tarde porque cuidé a Wilfido, pero justo en la noche, a esa misma hora que le tocaba a Wilfido en el mismo salón, en el mismo evento, con el mismo grupo musical, también me tocaba hacer a mí un show de zancos. Y sí, me acuerdo que me tocaba hacer un show de zanquero. Y también por eso estaba pensando que yo no debía tomar tanto porque tenía que hacer la animación y el show y subirse en zancos, pues, tienes que estar al 100%. Bueno, la cosa es que llegábamos, nos metimos, pero yo también ya estaba muy mareado. Mi jefe, en ese entonces, se dio cuenta que yo ya estaba mareado porque creo que nos olía la boca de cerveza. Y ya, nos metimos, llegábamos. Y el caso es que cuando ya estábamos ahí, pues, me tocaba animación en zancos. Me preguntó que si yo estaba, yo, mi jefe, me preguntó que si yo estaba bien. Le dije que sí, por supuesto, estaba bien y que sí me iba a aventar la animación, sin problemas. Pero cuando yo acompañé a Wilfido a llegar con el grupo musical, no manchen, no vieron que ya estabas hasta atrás. O sea, sí estaba bien, pero para tocar un instrumento musical, como que no. O sea, él es súper profesional en lo que hace. Solo que este día, la verdad, quisimos como estar un poquito más alivianados. Como si fuera, o sea, una primera vez, ¿no? Así súper alivianados. Y yo me acuerdo porque ya me tocaba a mí ir a zanquear. Así se le dice a los que se suben a los zancos a zanquear. Y esperé a que Wilfido se subiera, se subió. Y cuando empieza a tocar con la trompeta, todo bien desafinado. No tanto desafinado porque sabía lo que hacía. Pero obviamente que estando en ese estado, como que sí se llegaba a notar que ya estaba muy contento, muy feliz, muy mareado. Y como que el jefe del grupo, bueno, el dueño del grupo musical, así como que la carota que puso, ¿no? Y yo que me voy a poner mis zancos, me amarro los zancos como pude. Me levanto. Y estaba yo súper mareado, demasiado mareado. Y estaba bailando. Imagínense, yo con los zancos bailando, con toda la fiesta, todo mareado, bien divertido y alegre. No me caí, obviamente, porque ya en ese entonces ya llevaba también muchísimos años en los zancos. Y pues no me iba a caer, por supuesto, porque si no hubiera hecho un oso horrible. Me puse a bailar, me puse a animar a toda la gente, hasta más alegre, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy! Y toda la fiesta, porque suele suceder también que en las fiestas... ¡Ay, se me acabó la... se me secó la boca! Suele suceder que a veces en las fiestas también hasta los novios, cuando son bodas, los novios le dicen al zanquero que se tome una copita de mezcal para que esté conviviendo más en el ambiente... Bueno, todo lo que sucede en los eventos. Y, eh, pues yo ya estaba ya un poquito alterado, por así decirlo, pero feliz, contento, alegre. Y ya me bajé en los zancos, pero se me revolvió. Entonces me bajé... se los estoy contando esta historia muy rápido. Me bajé, me desamarré en los zancos, le pedí de favor a otro amigo que estaba ahí que también le tocaba que me hiciera el favor de que me cubriera, porque tenía que ir al baño y ya estaba mareado. Me voy corriendo al baño y golpeo, creo que también fue así. Fuimos al baño a, ya saben, bla, 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 a sacar el... el todo el mal que habíamos consumido. Y yo así como... ¡Ja, no, bueno! Ya se lo imaginan, ¿no? Y así como que... ¡No, no, no! ¡Qué horrible! Dije todo esto, pero se nos pasó. Nos quedamos hasta que se nos bajara. Todo muy tranquilo. Ya fuimos a comer algo, pero ya mi cara estaba como de que... ¡Ay! Ya me siento mal, me siento mal y... Y el perfido tal vez como que más tranquilo. Entonces, fue muy divertido esa vez. Fue muy, muy entretenido. Yo creo que después, obviamente, que ya no... O sea, yo ya no consumí nada porque ya quería llegar a mi casa a descansar. Me sentía mal, me dolía la cabeza. Después también de haber sacado todo en la guacarera, todo el vómito. Pero bueno, hasta ahí llegó esa historia que fue muy divertida. Nos regañaron, a mí me regañaron, a él le regañaron. Pero por suerte sí nos pagaron el evento porque si no iba a ser horrible. Bueno, hasta aquí esta historia que les quería contar en este día de History Times. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Y pónganme abajo en los comentarios si también alguna vez han tenido su primera borrachera. O si han tenido su borrachera, una muy borrachera muy divertida, muy entretenida. O una que en realidad les haya dicho... Esto como que ya nunca lo vuelvo a hacer y... Pues obviamente no. Pero bueno, a lo que yo voy es que obviamente chicos, si es su primera vez consumiendo bebidas así, por favor, cuídense muchísimo. Estén con personas que los puedan cuidar. Y si no les gusta y no quieren consumirlo, pues no lo hagan mucho mejor. Al menos yo también como deportista. Pero obviamente que a veces siempre... Bueno, al menos para mí no quiero decirles que lo hagan y esas cosas. Porque al menos para mí, pues quise en cierto momento saber qué pasaba. No me agrada mucho... Bueno, no me agrada el sabor. Como que no siento como que se fuera. Prefiero tomarme como dos Pepsis o algo así, una Coca-Cola, que estar consumiendo cerveza. Pero bueno, sin más que decir, yo me despido. Cuídense muchísimo. Nos vemos el próximo lunes con otra historia más. Hasta la próxima. Bye, bandita. Y un beso para todas ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos ustedes.